Otra vez colo de mano izquierda, terminó con derecha, se cruzan los jab Es bueno el primer asalto, cada uno con lo suyo Buscó bien ahora con el jab de izquierda, se va la vuelta Rebeco abajo con esa derecha, se está haciendo la vuelta con Rebeco con izquierda Atención a la izquierda de Yoka, va a sonar la campana, final del segundo round Es medio cancherito Yoka, ¿no? Bien subierto Rebeco, ante la izquierda, se cruzaron los dos Llegó la derecha de Rebeco en punta, lo mueve con la izquierda Bien Rebeco ahora, descargó bien, combinó primero arriba y luego el gancho de izquierda abajo para terminar Aquí no vale especular, porque la condición de visitante puede marcar una diferencia a favor de Yoka Bien Rebeco, movió la cintura y se metió adentro La izquierda de Rebeco en cross Entra y sale Rebeco ahora, está haciendo bien este trabajo Más pulcro a la hora de meter la izquierda en punta, a pesar de la descarga de Rebeco No quiero decir... 29-37 la diferencia para el argentino No quiero decir nada, pero me tranquiliza algo, no lo voy a decir En la medida que siga avanzando la pelea, sí, lo voy a manifestar Ahí está el intento, la aproximación de Yoka y cuando acortó Repartió sobre el cuerpo de Rebeco Claro, uno se encuentra con una diferencia en la tarjeta de boxeo de primera de dos puntos para el campeón del mundo Ahora, la pelea es cerrada visualmente Pelea muy pensante de los dos, inteligente Llegó bien abajo Rebeco, izquierda arriba Sobre la cara de Yoka El 1-2 otra vez Buen momento del campeón mundial, se va la vuelta Lo busca Rebeco, sintió la mano Yoka Lo dejó sin aire ese gancho abajo Suena la campana Se metió abajo Rebeco, bien cubierto Aquí abajo y arriba Todo golpe es al cuerpo, responde Yoka Pero de mano izquierda de Rebeco Se cubrió bien Rebeco ahora cuando venía Yoka Acelera el japonés ahora No se va a quedar atrás Rebeco Se va a hacer dura la pelea Bien cubierto Rebeco ahora Busca con derecha y con izquierda Llega con la derecha Yoka Van al amarre Termina siendo más claro Yoka En el último asalto Se va la pelea 10 segundos finales Lo está midiendo Yoka Llega Rebeco Se tiran los dos con todo Va a sonar la campana La izquierda de Rebeco Suena la campana Y final de la pelea No, viste Tenía un miedo yo A la tarjeta Tenía un miedo a las tarjetas